¡Suscríbete al canal! ¿Y tú, Alexia? De la plástica mánica y de la insulina. Muy bien. ¿Y a Enás de qué nos vas a hablar? De los coches. De los coches. ¿Y Daniel? Del avión. Del avión. ¿Y Nico? La ropa de carácter y los rayos X. Rayos X. ¿Y qué de qué nos va a hablar? De futbolín. De futbolín. Muy bien. Vale. Pues a ver. A ver. Hugo. Hugo. ¿Nos puedes contar algo de alguno de tus inventos? A ver. ¿Qué es la fregona? Para limpiar. ¿Qué es la fregona? Es un invento español. ¿Y qué hace? A ver. ¿Eh? Sí, pero ¿y qué tiene? ¿Cómo es la fregona? A ver, ¿qué tiene? Un palo. ¿Un palo? ¿Y qué más? Y una tira de algodón. Y una tira de algodón. Muy bien. ¿Y para qué sirve? ¿Para qué sirve? Para fregar. Para fregar. A ver. Haznos una demostración. ¿Cómo se friega? A ver. ¿Así nada más? Para así vamos a fregar poco, ¿eh? Bueno, a ver. ¿Y quién? Para entonces, ¿para qué sirve? Me has dicho que es para... Yo le echaría un poco de agua y que podíamos... Y podemos fregar con la fregona las puertas. Entonces, ¿para fregar el qué? Oye, ¿y por qué le pusieron un palo a esa fregona? ¿Cómo fregaba antes la gente? De rodillas. De rodillas. Fijaros qué duro fregar de rodillas. ¿Y le pusieron un palo para qué? Para fregar de pie. Para fregar de pie. Muy bien. Oye, ¿y quién la enviantó? Nico no me deja. No. Un señor. Un señor que se llamaba ¿cómo? Cono es... Cono Minas. 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 ¿Qué es la rueda, Hugo? Hugo. ¿Qué es la rueda? ¿Qué es? Un invento para transportar cosas y a nosotros. Para transportar cosas y a nosotros. Oye, ¿y es un invento muy moderno? ¿O se inventó hace muchos años? Sí, me invento hace muchos años. ¿Qué tiene en la rueda? A ver. ¿Cómo es? Tiene forma de círculo y un eje de centro. Y un eje de centro. Muy bien. Oye, ¿y para qué sirve? Para transportar cosas y a nosotros. ¿Quién la inventó? ¿Quién la inventó? Otro. ¿Eh? ¿Quién la inventó? ¿Cuánto? ¿Un? Un ingeniero. Un neardel. Un neardel. La victoria. Muy bien. ¿Y en su tiempo cómo harían las ruedas? De madera, de pano y... ¿La primera rueda de qué sería? De piedra. De piedra. Muy bien. ¿Y cómo se usaba en su origen? Al principio, ¿cuándo se usaba? Las primeras ruedas eran de piedra, ¿verdad? ¿Y después qué pasó? Pues la convirtieron en la de pano. Sí. Convirtieron de madera. Luego la convirtieron de madera. ¿Y después? De goma. De goma, de caucho, ¿verdad? Y... A ver... ¿Para qué también sirven las ruedas? A ver... Para... Para los mo... Para los... Bolinos. Bolinos. Para hacer po... Moleas. Y ahora sirve como... Neumático. Neumático. De los coches. De los coches y de las... Bueno, Alesi, a ver... Cuéntanos cuáles son los inventos de los que nos vas a hablar. A ver... La pluma estilográfica. La pluma estilográfica. Y la pluma estilográfica, ¿qué es? Dibujar y... Y así... Muy bien. Oye, ¿y quién inventó este invento? A ver, ¿quién fue el inventor? ¿Cómo se llamaba el inventor de las plumas estilográficas? Petrake Poenaru. Petrake Poenaru. Vale. Y oye, ¿y qué tenía esta pluma de especial? Eh... Mojaba. ¿Qué tenía la de especial? A ver... Pues tenía otro cochesito de tinta líquida. Claro, es que... Antes, ¿qué pasaba con las plumas? ¿Qué había que hacer? Había que mojar la pluma... Había que mojar la pluma y estilográfica. Y de esta forma no había que mojar, ya que no. Porque tenía su propio... Depósito. Depósito. Muy bien. ¿Cómo se llama el siguiente invento? Insulina. La insulina. Y oye, ¿y la insulina qué es? Es una... Es una... Es una... Es una... Es una... Es una... Por el... Por el... Por el... Por el... Páncreas. Muy bien. ¿Y qué... ¿Y qué pasó? Y... Y... Y la insulina, Alexia. Favorece... Favorece la... La insulina... Favorece... Que el azúcar... El azúcar... Vaya a dónde? A la C... A las células... Muy bien. ¿Y quién inventó esto de la insulina? ¿O quién lo había descubrido? Nicolás... Nicolás... Constantín Párez... Muy bien. Y alguna más cosa que nos tienes que contar de la insulina? ¿Cómo... ¿Cómo la insulina esta? ¿Cómo la gente... ¿Cómo se tiene que hacer para... Administrarse la insulina? Pincharse. Pincharse. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Alexia. Muchas gracias, Alexia. Y a Hugo también, muchas gracias... Por sus inventos que nos han contado. A ver, Nico. Cuéntanos tus inventos, a ver. ¿Cuál inventó? ¿Qué inventó lo vas a hablar? De la lámpara de que lo se lo... La lámpara de que lo se lo... A ver. ¿Y quién le ha inventado? A ver. Un paracol llamado... Un... Era Far... Con el paracéntrico... Eh... Nico. ¿Cómo... La lámpara de que lo se lo... También cómo es conocida? También conocida... A... Como de... Como de... Para... 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 Muy bien. ¿Y qué es? ¿Es un depósito... De... De... Muy bien. ¿A base de...? A base de... Con... Con... Líquido... Líquido... Vale. Y... Normalmente... ¿Qué suele ser? Quero... Quero seno. Quero seno. Muy bien. O sea... Y estos objetos que también disponían, Nico. ¿De energía? De energía... A ver... ¿Ele... Eléctrica. Eléctrica. Oye... ¿Y hoy en día se utilizan estas lámparas? No. ¿No, verdad? En la montaña... Y en el... Y en el... Dos... En la montaña y en el sitio donde no puedan conseguir una luz con la energía eléctrica. ¿Verdad que sí? Sí. A ver... ¿Enseñanos los pasos para montar una lámpara de estas de quedo seno? A ver... ¿Cuáles son los pasos que hay que hacer? Primero, ¿qué hay que hacer con la lámpara? A ver... Eh... Pero primero, antes de femer... Hay que tener la lámpara como muy... Muy... Limpia. Muy limpia. Después, ¿el segundo paso cuál es? Llenar... A ver... A ver... ¿Qué señal es? Esa es. Muy bien. ¿Después qué hay que hacer? Cortadas con una tijera. La mecha. Muy bien. Luego, ¿en la cuarta fase qué hay que hacer? Poner la mecha. ¿Dónde? Dentro, ¿verdad? Para que se moja de combustible, ¿verdad? ¿Que sí? Sí. Después, ¿qué hay que hacer? La quinta. ¿Girar la mecha hacia...? Abajo. Muy bien. Después, ¿el sexto qué sería? Eh... Eh... Enfender... Enfender la mecha. Enfender la mecha. Y por último, si queremos apagar la mecha, ¿qué hay que hacer? Esto es muy pequeño. ¿Qué hay que hacer? Nico. ¿Qué hay que hacer? Eh... Bajar la mecha. Tapar. Tapamos la lámpara por arriba, ¿vos sabéis por qué? Porque si no entra oxígeno, no hay fuego. Entonces, se tapa y al no entrar oxígeno, la mecha se apaga sola. Muy bien, Nico. Nico. ¿Y de qué invento también nos vas a hablar tú? Los rayos X. ¿De los rayos X? ¿Y quién inventó los rayos X? Eh... Contra... Eh... No, me dije en contra. Luego... Lodgen y... ¿Qué era este hombre? ¿De dónde era? De Polonia. Ale... Alemania. Alemania. Entonces, ¿qué hace la máquina de rayos X? A ver. Ver los... 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 Los huesos. Y... ¿Pero qué hace? ¿Qué hace el rayo? Mira a todo el cuerpo. ¿Atraviesa el que atraviesa? Para ver los huesos. Para ver los huesos. Por si algo tienes. Claro, por si algo tienes. Claro, y atraviesa la piel, ¿verdad? Para ver... Eh... Lo que tienes... Si tienes un culto... Pues tienes algo. Muy bien. ¿Y hay alguna fotografía ahí que nos has mostrado tú en tu... En tu póster? A ver, enseñanos una fotografía. Esa de quién es. Esa de quién es, a ver. Del Wilhelm. ¿Es su mano? ¿De quién es? De una mujer. De su mujer. ¿Y qué se ve en esa fotografía? A ver. Un anillo flotante. A ver, a ver, ¿dónde está el anillo? ¿De quién me va a estar el anillo? Muy bien. Yo la voy a saber porque está el anillo. Está ahí el anillo, ¿verdad? ¿Y los demás que se ve, qué son? Yo sé que lo veo. ¿Qué es el que lo demás que se ve? Los huesos. Los huesos, muy bien. ¿Hay alguna radiografía más? ¿Hay alguna radiografía más ahí? No. ¿No? O sea, que esa sería la primera radiografía. Hay una de un hombre y otra de un dinosaurio. No, de nuevo, que este es un perro. Es un perro. ¿Y qué se le ve al perro aquí en el cuello, eh? Un collar. El collar, porque el rayo, ¿qué le pasa al collar? Que no lo puede, ¿verdad? No lo puede traspasar, ¿verdad? Y esa máquina que está allá abajo, ¿qué es esa máquina? ¿Cuál? ¿Esta? Sí. ¿Qué es el escáner? ¿Escáner? Escáner. Escáner. ¿Y para qué sirve? Para ver los... Para la cabeza, para el cuerpo, todo. Para hacer terra. Radio... 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 Radiogación. Radiogación. Muy bien, muy bien. A ver, Daniel, ¿tú de qué invento nos vas a hablar? Del avión. Del avión. ¿Y qué es el avión? Un vehículo. ¿Un vehículo cómo? Con alas. ¿Un vehículo con alas? Más pesado que el aire. Más pesado que el aire. ¿Y qué hace? Volar. Volar, muy bien. Y oye, ¿y para qué sirven los aviones? ¿Para qué sirven? Para llegar a la gente a otro. A otro sitio, ¿verdad? Para transportar a las personas, ¿verdad? Oye, ¿y también hay aviones que no son para transportar personas? ¿Hay aviones que también transportan otras cosas? Sí. Como los aviones militares, ¿no? Podemos callar. Daniel, ¿quién inventó el avión? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, ¿qué hizo el dragón de la Vinci? Pintar. Pintar. Pintó la primera... Sí. El primer diseño... Del avión. De un avión, muy bien. Y luego, ¿qué otro tipo de aviones se han ido inventando? ¿Qué tiene que salir los dibujos? Sí. Sí. ¿Cómo se llaman los que inventaron el avión que tenemos hoy en día? ¿Cómo se llaman? Rice. Los hermanos Rice son los que inventaron el avión que conocemos hoy en día, ¿verdad que sí? Sí. Pero oye, ¿y qué otros tipos de aviones que tienes ahí has dibujado? O medios de transporte aéreos. A ver. Esto es todo. ¿Y esos qué son? Aviones. ¿Y son iguales esos aviones? Sí. ¿Qué diferencia tienen esos aviones? Este es más pequeño y más grande. ¿Y el pequeñito que tiene? ¿Qué hace el pequeño? Volar muy alto. ¿Muy alto y muy...? Rápido. Muy bien. Oye, ¿y ese avión que tienes encima del anterior es igual? Este. ¿Y ese avión que es más antiguo o más moderno? Antiguo. Antiguo. Antiguo, muy bien. Oye, ¿y esto que tienes aquí? ¿Qué es? Un globo de papel con aire caliente. ¿Y eso qué fue? ¿El primer vuelo realizado por quién? ¿Por quién lo ha hecho? Por un hombre, ¿verdad? Sí. Que voló un globo de lo estático, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Que lo construyó los hermanos? Sí. Bon Corfiel. Bon Corfiel. Muy bien. Muy bien. Ese uno se lo inventó el primero. Ese fue el hermano de Da Vinci, ¿verdad? Sí. Qué buen dibujo. Muy bien. ¿Y tú de qué invento no vas a hablar? El coche. ¿Del coche? ¿Y qué es un coche? Para circular. ¿Y qué es? ¿Un vehículo, no? Sí. ¿Qué tiene? Cuatro ruedas. Cuatro ruedas. Muy bien. ¿Y qué más tiene? Un volante. Un volante. Un volante. Un volante. Volante. ¿Qué más tiene? ¿Dónde te sientas tú en el coche? Sí. A... A cien. A cien. Asientos. Muy bien. Oye, ¿y para qué sirve el coche? Para el coche. Para viajar. ¿Para viajar a un sitio? A otro. Oye, ¿y también sirve para transportar cosas de un sitio a otro? Sí. Sí. Muy bien. Oye, ¿y quién la inventó? Ben. Ben. Muy bien. La inventó Ben. Que era un alemán, ¿verdad que sí? Oye, y... Eran grandes, ¿verdad? ¿Y entraban las mismas personas que ahora? No. ¿Entraban? No. Estaban menos, ¿verdad? Menos personas, ¿verdad? Muy bien. Y antes, ¿cómo había que arrancar los coches? ¿Cómo había que arrancar los coches antes? No tenían motos de arranque como ahora. Antes tenían una... Había que arrancarlos a mano. ¿Verdad que sí? Sí, le llevaban en un carrito. Claro, y lo llevaban en un carrito y arrancaban. Con una manivela arrancaban el coche. Muy bien. Y ahora va Iker. Iker, ¿tú de qué te vas a inventar más a hablar? Del fútbolín. Del fútbolín. ¿Y qué es un fútbolín? Un jugador. ¿Qué es un fútbolín? Es un juego de empresa pasado en el fútbol. Se juega sobre una cita recta con unos muñecos de madera pintados y pegados en una barra. Hay unos anujeros en cada lado. El son más que se ven. Se necesita una pelota para jugar, ¿verdad? Puede ser de plástico o de madera. Puede ser de plástico o de madera. ¿Y los jugadores cómo pueden tener las piernas? Abiertas o cerradas. Abiertas o cerradas. Muy bien. Oye, ¿quién inventó este juego? ¿Y ese hombre dónde es? ¿De qué país es? Es español, ¿no? Oye, ¿y por qué inventó este juego? ¿Qué le pasaba? Fijaros, durante la guerra había bombas y no podía salir de su casa, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Y como no podía jugar al fútbol... Estaban recuperándose de sus heridas y no tenían piernas. Había niños que no podían jugar al fútbol o correr porque no tenían piernas. Así que, el profesor decidió intentar que no tenían piernas y no tenían piernas y no tenían piernas y no tenían piernas y no tenían piernas. ¿Qué le pasaba? ¿Y él también, verdad? Oye, ¿les enseñas cómo eran los primeros futbolines? ¿Cómo eran a tus amigos? Sí, yo ya juego. Mirad. Ese son los primeros futbolines, ¿verdad? ¿Es verdad que sí? Mirad. Es una barra donde los jugadores están ahí puestos. Y ahí está su inventor, ¿verdad? Y ahora, ¿quieres alguna fotografía de algún futbolín más moderno? Y que ya no lo he visto Espera, espera Ya ves Mirad, ese es otro Otro futbolín Mucho más moderno, ¿verdad? Con muchos jugadores, ¿verdad? Muy bien Ahora si quieres, sí, que levántate y seas a tus amigos Venga